Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. El día de hoy vamos a estar preparando este café frío con chía, que está súper delicioso, es bien rápido de hacer y aparte nos ayuda bastante con la digestión y a sentirnos saciados durante el día. Espero que les guste el video, se queden a ver hasta el final y vamos a comenzar. Una taza de leche, yo estoy utilizando esta que es de almendra, sabor vainilla, sin azúcar, pero puedes utilizar de la leche que a ti más te guste. Aquí vamos a estar colocando dos cucharadas de chía, son de estas grandes, bueno un poquito menos de dos, vean, porque no las estoy poniendo copeteadas. Vamos a incorporar y las vamos a dejar reposar por cinco o diez minutos aproximadamente. Y ahora en una taza de agua caliente, vamos a agregar dos cucharadas de café, del que sea de tu preferencia, incorporamos y vamos a reservar aquí por un momento. Ya que pasaron los diez minutos en la licuadora, voy a agregar hielo. Yo estoy colocando como una taza, taza y media aproximadamente. Vamos a agregar la leche con chía, agregamos la taza de café, vamos a poner un chorrito de vainilla y si quieres puedes endulzar con el endulzante de tu preferencia. Yo voy a estar agregando dos sobrecitos de stevia, pero esto ya va a ser a tu gusto. Tapamos y llevamos a licuar. Bien, es así como quedaría ya listo nuestro café. Es algo súper, súper fácil de preparar, como lo pudieron ver, y de verdad que está delicioso. Anímense a prepararlo. Y aparte, lo mejor de todo, es que nos ayuda bastante con el tema de la digestión, te ayuda a sentirte como saciada. Esto no es como ningún suplemento ni nada, es solamente como para esas tardecitas de antojo, de calor, que quieres algo así como dulcecito, refrescante, rico. Pues esta es una excelente opción y sobre todo si eres amante del café o te encantan las bebidas con café. Esto es algo súper económico, práctico, rápido, y pues como les digo, delicioso y que pues aparte como plus, nos ayuda bastante con la digestión. Espero que les haya gustado y pues que se animen a prepararlo, a probarlo, si es que no lo han probado o platíquenme si ya lo probaron y qué les parece. Y pues nada, cuídense mucho, no se olviden de revisar la cajita de información que siempre les dejo más videos, mis redes sociales, para que vayan a seguirme si es que aún no me siguen. Y pues nada, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.